buenas tardes a todos pues desde el chiringuito paseño vamos a hacer hoy un pan de pan viejo que les parece a nosotros nos había sobrado un pan puede ser pan de barra puede ser pan francés puede ser pan dulce puede ser el pan que ustedes tengan porque cuando le sobre pan no lo no lo tirem métalo al refrigerador si no le no lo han utilizado entonces del refrigerador lo pueden hacer vamos a usar cuatro tazas aproximadamente de pan que ya lo apretamos un poco para que quepa y vamos a usar tres tazas de leche una un botecito de leche condensada d vamos a usar pasas 3 2 para nuestro nuestras bandejitas y una para revolverla al pan una cucharada de polvo de hornear 4 huevos una cucharadita pequeña de vainilla y un puntito de sal acá donde quiero llegar este es un caramelo hecho de azúcar y el caramelo hecho de azúcar está la receta en el caramelo frappuccino del canal pueden tomar ahí la receta yo siempre tengo conservo un poquitito acá en el refrigerador para utilizar para los panes o para los pudines y eso y utilicen el la receta de el caramelo frappuccino y vamos a comenzar a revolver acá el pan vamos a poner el pan ves que lo prensé miren prensé el pan para que copiera en el bote y vamos a vaciar la leche y lo vamos a dejar remojando por unos 15 minutos acá también lo vamos a poner acá mismo las pasas para que se vayan deshidratando y así nos quede mucho mejor esta es una cajita y dos cajitas para ponerle una cada uno de nuestras bandejitas y acá y lo dejamos aquí que se hidrate bien con el pan y metemos acá adentro las pasas regresamos muy bien entonces el caramelo lo necesitamos para poner al fondo de nuestra cazuella o bandejita como quieran llamarle acuérdense que el caramelito está la receta en el caramelo frappuccino ahí hicimos nuestro caramelo de azúcar ok para que lo miren ahí porque no vamos a estar haciendo caramelo cada vez que hagamos algo que necesitemos caramelo si ya lo tenemos en el canal entonces lo tomamos de la receta del canal y listo no hay ningún problema este le llama en nuestra comunidad mexicana le dicen budín de pan viejo pero para mí esto es una torta es una torta de pan viejo como una torta de leche o una torta de y vamos a ponerle lo que tenemos de caramelito a las dos bandejitas para que quede delicioso porque va a quedar muy bueno es muy bueno entonces acá va a ser la cajita de pasas para adornar al fondo porque cuando lo volteamos entonces va a estar delicioso se va a ver extraordinariamente delicioso les va a gustar a gustar como se ve y por si quieren no echar a perder su pan que tengan en él yo pongo el pan en el refrigerador nunca lo dejo fuera así que se conserva mejor y no se arruina pero si ya no se usa en unos 3-4 días entonces hay que usarlo acá preparamos esto y vamos acá ya con nuestra leche remojadita entonces vamos acá agregar nuestros huevos voy a batir los huevos primero denme un espacio vamos a batir el huevito y le vamos a poner la vainilla para quitarle ese olorcito feo que tienen los huevos secretito quitémosle el olorcito ese del huevo dice mi mamá chiquis no sé qué cosa es chiquis como lo raro me imagino la pizquita si no saben lo que es una pizquita de sal es lo que agarran con el puñito así de de sus dedos agrupaditos es una pizquita miren una pizquita de sal mi hermano dice porque no uso cuchara sería menos de un cuarto de una cucharita el polvo de hornear acá para qué revolvamos acá en nuestra pan con nuestro pan y aquí le vamos a dar vamos a agregar todo esto se va a hacer una pasta aguada pero esta nos va a servir para hacer nuestro nuestro nuestra torta de pan viejo ok vamos a poner también la leche condensada yo digo que menos del bote de leche condensada porque a mí no me gusta muy dulce ok entonces voy a echar tres tres partes del bote de leche condensada y lo voy a revolver bien para llevarlo a nuestras casuelejas y que nos quede muy bien yo estoy segura que nos va a quedar muy muy bueno estamos calentando el horno a trescientos ochenta grados fahrenheit y vamos a ponerlo por unos 40 minutos yo estoy segura que de 40 a 45 minutos es que se va a hornear pero yo les digo al final si en 40 o 45 vamos a vaciar en nuestra bandeja acá miren vamos a vaciar con cuidadito aquí una parte y vamos a dejar la otra parte para la siguiente bandeja ok y aquí estamos miren ahí salimos bien creo bien estamos bien completos y lo vamos a llevar al horno y lo vamos a llevar al horno pasamos al horno vamos a poner al horno ya predisposimos el horno a 40 minutos bueno ya estamos listo y mi horno yo les digo que mi horno es mentiroso mi horno ocupamos para ocupamos de minutos 50 minutos exactamente usted lo puede dejar un poco más grueso pero normalmente esto se agranda en el horno y yo lo dejo delgado porque a mí me gusta delgado pero lo pueden dejar un poco más grueso vamos a hacerlo en una bandeja un poquito más grande y más grueso y lo vamos a servir a ver que les parece miren qué bonito que queda lo están viendo muy bien qué bonito que queda está delicioso muy bien entonces acá estamos miren qué les parece lo pueden dejar más grueso si ustedes quieren yo siempre lo dejo un poco delgado porque esto es como un pan de leche como una sopa de leche en Nicaragua y vamos a probar acá miren vamos a probarlo está calientito haga de cuenta que es una sopita de leche como la que venden en Nicaragua y les queda delicioso delicioso para un vaso de chocolate caliente un vaso de fresco de cacao porque está riquísimo es un placer estar con ustedes espero les haya gustado la recetita que la lleven a cabo en casa recuerden de suscribirse quiero mandar un saludo a Ana Lorente en Bélgica que tuvo la amabilidad de escribir a Cristófer Ramírez también un abrazo para ellos y que el señor les bendiga gracias a todos por estar pendientes de los videos que subimos al canal su chiringuito paseño siempre tendrá un espacio para ofrecerles a ustedes gracias hasta pronto